Fue diagnosticado con Asperger a los siete años, pero mucho antes ya comenzaba a mostrar su talento. Tiene la capacidad de escuchar un tema musical e interpretarlo con su piano casi de inmediato. Él es David García, el joven venezolano cuyo nombre ya es conocido en Panamá. Su repertorio en el piano es de al menos 150 piezas, algo que lo convierte en un prodigio con apenas catorce años. Hay varios géneros de música que me gustan. Bueno, la mayoría es de clásico, que es el típico. Y es que a veces toco cosas contemporáneas o cosas del siglo XX y de otros. Por ejemplo, compositores brasileños, venezolanos y de otros. Claudia es la madre de David. Siendo licenciada en educación temprana, identificó en su hijo o habilidades que usualmente demuestran niños mayores. Su mayor área de desarrollo siempre fue la música. El piano. Muy orgullosa. De verdad. Le doy gracias a Dios por tener un hijo tan brillante. ¿Qué te dice? Bueno, él me dice, mamá, a mí me gusta mucho la música y yo sé que tú estás orgullosa. Así me repite. Cuando David comenzó a demostrar su capacidad, su familia encontró en Panamá a Margarita, una profesora apasionada por su trabajo y total admiradora del talento de David. Puede exponerle algo más a la música para que transmita, para que huele, para que salga con el corazón. En esta familia venezolana la pasión por la música viaja por la sangre. El padre de David, administrador de profesión, cuenta que salió de Venezuela tras la nacionalización de la faca del Orinoco en 2007. Quedó sin empleo porque la transnacional para la que trabajaba dejó de operar en el país. Ese año nació David y con solo 4 meses salió con sus padres de su país rumbo a Panamá, lugar donde la familia consiguió mejores oportunidades. Y a pesar de que los años han pasado, aquí el amor por la tierra donde nacieron sigue intacto. Ese tipo de cosas nos hemos dado a la tarea de dárselas a conocer a él. Y él, digamos, siempre tiene eso pendiente en su vida, que cuando las cosas cambian, mejoren en Venezuela y tener la oportunidad de regresar, ir y conocer a nuestro país. Y por lo que David respecta, ya tiene en su mente los lugares que quiere conocer de Venezuela. Colena, Tobar, Mérida, y ese otro lugar es El Ávila, en Caracas y Maracaibo. Este pequeño prodigio venezolano afirma que quiere tocar su piano desde las alturas del cerro El Ávila. Y mientras ese momento llega, sigue siendo un digno representante de Venezuela, y también de Panamá, en cada evento en el que participa, donde muestra que sus manos, junto a un piano, son una verdadera obra de arte. Oscar Zulbarán, Venezuela 360, Voz de América, Ciudad de Panamá.